A B to the A to the B to the A I'm about to begin Call the justice I will win Can you stop me you cannot Get out or you will get shot Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ... ¿No es lo que crea? ¡No tengo nada de la cara! ¡No lejos! Depe de hablar... ¡No lejos y bajan desde antes! ¡No! ¡Pues al colegre! ¡No, por la persona! ¡Me he comprado! a yo faré ah yo bar bacterial ¿Puedo hacer mi canal? ¿Puedo hacer mi canal? ¡Buedo hacer mi canal! ¿Qué tal? ¿What? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Scríbete al canal? ¡Scríbete al canal! ¿Cómo está? ¿Cómo? Ya lo ha dicho Una jubba, una tarba, una luna ¡Vamos! ¿Esto es lo que está? ¿Eso es el marido? ¿Eso es el marido? ¿Eso es el marido? ¿Eso es? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Nos? ¿Quién? ¡Nos no te llamas! ¿Qué te llamas? ¿Quién no te llamas? ¿Quién te llamas? ¿Quién? ¿Quién? ¡Te llamas! No te llamas. ¡Te llamas a la cara! ¡¡¡¡¡Install!!! ¡Lauvjiu, Raacha! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola y no a esto! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal y cubrir un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Rana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo se te va y el video! ¡Ana es muy bien! ¡Ahí no a esto! Ya está bien, vamos a ver del canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego? its un canal, um... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Cici. Es un poco de tiempo que me quedó en un poco. Me quedó en un poco de tiempo. Me quedó en un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es el coronavirus, que me ha desgaste de la enfermedad, que me ha desgaste de la enfermedad. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Cómo estás? No, 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 no. Muy bien. ¿Habas unpresidente? ¿Qué? ¿En qué? ¿Cómo estás? ¿La pregunta? ¿En qué? ¿Fueno, me vraisado? ¿Fueno, mamá? Ya, bien sube. Un día 14 de las emas. Me rather, la colective. Esto es una buena. No tengo algún problema. Si, ¿puedo hacer rapid fire? ¿Puedo hacer rapid fire? Ok, pues ya. ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Puedo hacer rapid fire? ¿Puedo hacer eso? Ok, doctor. Ahora, ¿qué hay? Vale, ¿ volts? ¿Puedo hacer esto? Si, ve. Déjame mirar. Así es. He es natural. ¿Estás en tu Lorenzini? Quiero saberlo. Quiero hacer la palabra, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.